Buenos días, le damos la bienvenida al ciclo de conferencia de la Comisión de Innovación Tecnológica del IAPG. En este encuentro trataremos el tema del viento al gas, almacenamiento de hidrógeno verde en reservorios de pletado de gas. Realmente es un proyecto muy interesante de la compañía ICHINCO, que estará dado por los expositores Eduardo Roberto Pérez y Ariel Pérez. ICHINCO es una compañía del grupo CAPSA y es muy interesante este proyecto, ya que es un proyecto que está funcionando en la actualidad. El primer expositor Ariel Pérez es ingeniero nuclear del Instituto Barceiro y especialista en ciencias químicas y medio ambiente por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es gerente de energía renovable de ICHINCO, habiéndose desempeñado desde el 2006 como ingeniero de procesos y coordinador de la planta de hidrógeno Diadema. Se desenvolvió también en combustibles nucleares argentinos y en las constructoras Solex y Coteza. En cuanto a Eduardo Pérez, Eduardo Roberto Pérez es ingeniero químico egresado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ingresó a la actividad petrolera en la empresa Astra en el año 1983, ocupando distintos cargos como ingeniero de reservorio en yacimientos de Santa Cruz Norte, Mendoza y Comodoro Rivadavia. Se incorporó en el año 96 al grupo CAPSA-CAPEX en el yacimiento Diadema Argentina en Comodoro Rivadavia, desempeñándose como coordinador de reservorio y desde el año 2011 en la oficina de la compañía en la Ciudad de Buenos Aires. Participó en proyectos de recuperación secundaria y terciaria y en almacenamiento de gas e hidrógeno. Actualmente es coordinador de reservas de las áreas operadas por el grupo. Las preguntas pueden hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas que encuentran dentro de la barra de opciones de Webex y durante las presentaciones pueden ir escribiendo que serán leídas y respondidas al final de la sección. En primer lugar, escucharemos a Ariel Pérez y luego a Eduardo Pérez. Pueden mantener las cámaras prendidas, pero los micrófonos apagados por favor para que todos podamos escuchar con claridad. A continuación le damos la palabra a Ariel Pérez. Adelante Ariel. Bueno, mientras solucionamos el problema, les cuento que la empresa ICHICO forma parte del grupo Astra CAPEX y este es un proyecto muy interesante ya que es un proyecto que actualmente está en funcionamiento. ¿Me escucha ahí? Buenos días. Buenos días, perfecto. Disculpen esta demora que siempre puede fallar, como dicen. Bueno, ante todo es un gusto para nosotros en nombre de ICHICO y del grupo CAPSA CAPEX estar con ustedes aquí compartiendo parte de las experiencias que hemos desarrollado, tanto del lado de energías renovables como la sinergia que hemos encontrado con lo que es la exploración, la producción de petróleo y gas. Lo que están viendo acá es parte del yacimiento de Diadema que tiene CAPSA en Comodoro Rivadavia. Está ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad aproximadamente y parte de lo que menciona el título es cómo almacenar la energía del viento en pozos depletados de gas. Esto no es ningún fotomontaje. Justamente se trata de la boca de pozo del pozo F-160 donde se iniciaron los ensayos y esto es parte del primer parque eólico que tuvo la compañía en el año 2011. La transición que vamos a estar proponiendo para esta charla está dada por un breve repaso de quiénes somos, nuestra visión y cómo se enmarca esto en el contexto mundial. Luego vamos a poner de manifiesto que hemos hecho en hidrógeno sobre todo nuestras instalaciones y comparándola también con cómo viene la tecnología a nivel mundial. Luego vamos a dar comienzo y a una transición también como se habla de transición energética. Acá vamos a poder ver cómo se une el mundo de las energías renovables con el mundo del petróleo y ahí va a estar a cargo de mi colega Eduardo Pérez que es el ingeniero de reservorio del grupo. Muy bien, para arrancar le damos un primer resumen de qué es el grupo CAPSACAPEX. Es un grupo dedicado a energía. Producimos petróleo, gas, LPG, energía térmica a partir del gas que producimos. Específicamente, ICHICO es la parte del grupo dedicada a energías renovables e hidrógeno. Nuestras instalaciones, estoy hablando de ICHICO, están localizadas en el yacimiento de Adema que, como dijimos antes, está a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Comodoro Rivadar. ¿Cuál es el concepto y por qué estamos hablando de hidrógeno? Y el tema fundamental es su vínculo con la utilización del hidrógeno como un vector energético que nos va a permitir o que nos permitiría, pensando a futuro, en un desarrollo sostenible, el cual se basaría en el uso de energías renovables a partir de la cual se puede descomponer el agua, de esa forma se puede obtener el hidrógeno y la ventaja del hidrógeno sería que uno lo puede almacenar, transportar y distribuir y llevar hasta los distintos usos finales, como pueden ser combustibles, iluminación, calor, etc. Y el producto final, después de esa energía útil, también sigue siendo agua, por lo que podemos pensar en un ciclo o un círculo virtuoso, en este caso. Este es el concepto y la filosofía que está atrás del uso del hidrógeno asociado a energías renovables. Ya vamos a ver que esta denominación del hidrógeno asociado a energías renovables se lo denomina verde. ¿Qué está haciendo el mundo con esta filosofía? Vamos a ver que los distintos países y regiones en el mundo están trabajando al respecto. Mis disculpas que está un poco lenta la comunicación y la transición de la diapositiva. Bien, acá estamos viendo entonces qué hace el mundo con respecto al hidrógeno y lo que estamos mostrando acá son las políticas que se han implementado para el uso del hidrógeno. Esas políticas no solamente tienen que ver con el uso energético, sino que tienen una visión más holística que incumbe a la reducción de emisiones, porque como hemos mencionado, el hidrógeno produce, además de energía, agua. De hecho, su nombre hidrógeno significa generador de agua y esa es la clave de por qué se lo tiene en cuenta. El otro punto a tener en cuenta es la diversificación de la matriz energética que permite el hidrógeno como vector energético. Un crecimiento económico que está asociada también a las nuevas tecnologías que vienen atrás del hidrógeno. Parte de esos desarrollos va a ser el movimiento económico de esas propias políticas y economías y a su vez parte importante de este ciclo que habíamos visto es la integración con las energías renovables. Eso es algo que lo vamos a ver pronto en lo que se denomina el acoplamiento de sectores. Y además un punto muy relevante que incluso en este caso aplica a Argentina es la posibilidad de exportar la energía renovable en forma de hidrógeno. Muy bien, esto es parte de lo que están viendo los países. ¿Qué están viendo las instituciones privadas? Muchas compañías que ustedes están viendo acá, que son las compañías energéticas principales a nivel mundial, ya están trabajando en hidrógeno también. Se ha formado un consejo de hidrógeno a nivel mundial que lo que está avizorando para el año 2050, que no está puesto a propósito este número, sino que hacia esta época varios países apuntan a tener una economía carbono neutral o estar bastante cerca de eso. Se estima que hacia el año 2050 entonces el 18% de la demanda energética mundial va a estar abastecida directamente por el hidrógeno. Eso va a impactar en lo que es el medio ambiente en unas 6 gigatoneladas de dióxido de carbono que se van a poder evitar. Y en términos económicos y sociales van a representar 2,5 trillones de millones de... 2,5 trillones, perdón, de dólares y 30 millones de trabajos nuevos. Bien, dentro de ese contexto mundial, ¿qué estamos haciendo en ICHICO en Argentina? Para eso vamos a ponernos de nuevo en el contexto en cómo es el hidrógeno a nivel mundial, pero en la actualidad. Actualmente se producen y se usan unas 70 millones de toneladas de hidrógeno, el cual en su gran mayoría es producido a partir del gas. ¿Eso qué significa? Significa que ese hidrógeno que se produce va a generar dióxido de carbono. El uso final que se le destina a esas 70 millones de toneladas de hidrógeno va fundamentalmente a las refinerías dentro de este sector. Ustedes saben que se usa para secuestrar el azufre, los materiales y los compuestos sulfurados en las refinerías, por ejemplo, para las nuevas condiciones que requieren los diéseles. Y así también para la industria del amoníaco, que está asociado a los fertilizantes. También se lo utiliza en la industria alimenticia, en la industria siredúrgica, etc. Este es un reporte entonces de cómo se usa y para qué se produce el hidrógeno, que como recordamos, producido a partir del gas o del carbono también, va a generar dióxido de carbono. ¿Cómo se ve entonces el pasaje a lo que llamábamos el hidrógeno verde, que es el que comentábamos que se produce a partir de las energías renovables? Bueno, acá podemos ver un cierto camino, que es pasar de la forma en que se produce hidrógeno actualmente, que podemos ponerlo, se lo ha bautizado con el color gris, hacia pasar un camino que va a terminar en un hidrógeno verde. ¿Cómo va a ser esa transición? Esa transición se la ve paulatina y para que tengan una referencia, estos colores y esta posible trayectoria que va a tener el hidrógeno, lo pueden encontrar en un proyecto europeo que se llama Certify, que no solamente bautiza los colores del hidrógeno, sino que también menciona algunos criterios para ver en base a qué se puede ir dando esta transición. Y un primer criterio es empezar a capturar parte del dióxido de carbono que se genera cuando se produce el hidrógeno a partir del gas o de hidrocarburos. Un primer límite que se podría dar es que a partir de cuando se secuestre el 60% de lo que se produce de dióxido de carbono, ahí podemos empezar a hablar de un hidrógeno azul. Es decir, produzco hidrógeno a partir del gas, pero gran parte de ese dióxido de carbono que se produce lo capturo. De esa forma podemos empezar a hablar de un hidrógeno azul. Es algo también muy relevante para la industria del gas, de hecho los países, Argentina puede ser un caso de esos, que tienen mucho gas, pueden y están pensando en hacer esta transición utilizando el recurso del gas que tiene para producir hidrógeno, para capturar el dióxido de carbono que se genera y de esa forma también ir hacia un camino más compatible con el desarrollo sostenible. Y el hidrógeno verde, que va a tener su transición por las economías de escala y el desarrollo de tecnología, que aún está en evolución, va a tomar quizás esta década y las que vienen para terminar de desarrollarse. Les había mencionado de que el hidrógeno también permite un acople con los sectores a partir de las energías renovables. Lo que estamos viendo acá es un esquema que, si bien está desarrollado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, es muy similar conceptualmente a lo que están viendo en Europa, en Alemania, en Japón, etc. Este acoplamiento permite vincular, como decíamos, distintos tipos de energías renovables, solar, eólica, etc., como también el uso de biomasa, para ir a parar a las aplicaciones finales, que pueden ser combustibles, combustibles sintéticos, el hidrógeno como combustible, la generación de energía eléctrica, de calor, la parte tanto a escala centralizada, de grandes potencias, como una escala distribuida, pensando en aplicaciones de, por ejemplo, hidrógeno en celdas de combustible que pueden estar en los hogares. A modo de ejemplo, en Japón hay una villa con más de 200.000 celdas de combustible. Es decir, es algo que ya se está viendo masivamente. Particularmente, lo que vamos a estar dialogando hoy es cómo el hidrógeno, una vez producido a partir de energías renovables, se puede almacenar en gran escala y parte de lo que vamos a estar comentando también es cómo ese hidrógeno se puede utilizar con el dióxido de carbono, que puede venir, por ejemplo, de un proceso de secuestramiento, para generar combustibles sintéticos. En nuestro caso vamos a hablar de metano sintético. Para generar hidrógeno barato a partir de energías renovables, hace falta que las energías renovables sean baratas y producir electricidad a partir de energías renovables sea barato. Para que sea barato, hace falta contar con un muy buen recurso. En este caso, lo que estamos viendo acá es el recurso solar, de radiación solar, donde los Andes es uno de los puntos del mundo más relevantes en cuanto a radiación solar, o en viento, donde nuestra Patagonia también es uno de los lugares a nivel mundial con mejor recurso. Así también estamos bendecidos porque los sectores que estamos viendo acá son lugares donde también hay recursos de hidrocarburos. Es decir, parte de lo que estamos mostrando en esta presentación que tiene que ver con cómo generar hidrógeno a partir de energías renovables, el sol o el viento, y se puede almacenar en pozos depletados de gas, necesita esa combinación de recursos. Afortunadamente, y Argentina, nuestro país, ha sido bendecida en ambos recursos. Lo que estamos viendo acá es entonces, ¿dónde están ubicados los mejores recursos? Y cuando uno eso transforma en cómo es el impacto del recurso renovable que se transforma en electricidad y la electricidad descompone el agua para generar hidrógeno, acá lo que estamos viendo es un mapa producido por la Agencia Internacional de Energía, donde ya incorpora todas esas ecuaciones y dice finalmente cuánto va a terminar costando el kilo de hidrógeno. Lo que vemos es que justamente producir hidrógeno a partir de solar o producirlo a partir del viento nos sitúa en un lugar privilegiado del mundo, en donde podemos estar generando hidrógeno a un precio muy competitivo, el cual sigue siendo competitivo a pesar de estar ubicado lejos de los grandes centros de consumo como van a poder ser Europa o el sudeste asiático o Estados Unidos, el norte de América. Teniendo en cuenta esto, pasamos ahora sí a ver cómo es el proceso y ahí lo vamos a enganchar con el proyecto piloto de ICHICO. Como una breve introducción a lo que es la electrólisis con lo que se produce el hidrógeno, simplemente, probablemente muchos de ustedes han hecho alguna experiencia en la secundaria, en donde simplemente en un vaso con sal y poniendo los electrodos de una pila, simplemente ya se podía empezar a ver el burbujeo de oxígeno e hidrógeno, o en este caso si lo hacían con sal de cloro e hidrógeno, en el vaso. Hacerlo de manera industrial es simplemente hacer esto de forma más eficiente, los electroizadores actuales tienen una geometría de este estilo, donde las placas son cilíndricas, y esto se hace de forma tal de poner todas estas placas de modo compacto, de modo de reducir la resistencia que hay entre ellas. Esta es una foto de cómo se hace industrialmente, esto tiene aproximadamente un metro y medio de largo y unos 50 centímetros de diámetro, es un CELSTAC, y en este caso este equipo produce unos 15 metros cúbicos por hora de hidrógeno. Lo que estamos viendo acá es un equipo industrial muy similar a lo que tenemos en la planta de ICHICO, al poner cuatro CELSTAC, estamos produciendo 60 metros cúbicos por hora de hidrógeno, y parte de lo que ven acá es simplemente un separador para cada uno de estos gases, y como esto hay que mantenerlo a una temperatura controlada de aproximadamente unos 70 grados, funcionan unos intercambiadores de calor. Es un equipo relativamente simple, estático, sin partes móviles, por lo que la tecnología es relativamente conocida, si bien está evolucionando, es una tecnología que en sus fundamentos es simple. Parte de las instalaciones que componen al proyecto de ICHICO son una planta de hidrógeno, que ahora vamos a ver los detalles de qué hacemos con el hidrógeno y con el oxígeno, que se produce en la descomposición del agua. Tenemos dos parques eólicos, el primero está en funcionamiento desde el 2011, y el segundo está en funcionamiento desde el 2019. Y el almacenamiento subterráneo de hidrógeno, acá van a ver que junto con las energías renovables conviven, en este caso están viendo una cigüeña, pero esto está rodeado de pozos, uno de estos pozos es el que fue seleccionado, y luego Eduardo Pérez va a mostrar los detalles de cómo fue el proceso de selección. Como un resumen de nuestros parques eólicos, podemos mencionar que el primer parque eólico tenía una potencia de 6,3 megawatts, se ha alcanzado en ambos un factor de capacidad neto de aproximadamente un 50%. Este factor de capacidad lo que nos dice es que cuánto tiempo del año están generando con la potencia nominal de los aerogeneradores. En este caso tenemos un factor de carga del 50%, significa que casi el 50% del tiempo de todo ese año están funcionando a plena potencia los aerogeneradores. Esto a nivel mundial es un índice muy, muy alto. A nivel mundial el promedio está entre un 25 y un 30%. Es decir que a grandes rasgos, cuando mostrábamos en el mapa que Patagonia está en la zona roja del viento, significa que el factor de capacidad es del orden del doble de lo que es a nivel mundial. En el caso del parque de Diadema II, que fue construido por el programa Renovar, donde ganamos la licitación del Renovar II, está compuesto por aerogeneradores más grandes, en este caso cada aerogenerador tiene una potencia de 3 megawatts, y el factor de capacidad es aproximadamente el mismo, del orden del 50%. ¿Cómo está vinculado eléctricamente? Eléctricamente, simplemente para mostrar cómo es la conexión entre los parques eólicos y la planta. Estamos vinculados a través de una subestación, en este caso estamos vinculados por las barras de 33 kilovolts, esto está ubicado en la subestación de Diadema, donde nos conectamos a otros parques eólicos que ya están en la región, y en este caso la planta de hidrógeno se abastece con parte de esta energía. Ahora vamos a ver que las potencias son muy distintas, en este caso estamos hablando de potencias que rondan los 34 megawatts, nuestra planta consume del orden de un megawatt. Vamos a ver que parte de lo que hacemos y de la experiencia que hemos logrado a partir de estos más de 10 años de operación es como descomponer el agua, producir hidrógeno, y con el hidrógeno almacenarlo, disponerlo, y volver a generar electricidad a partir de un motogenerador de 1.4 megawatts. De esta forma, si recordamos el primer ciclo de hidrógeno que comentábamos, que es como unir energías renovables con agua, hacer hidrógeno y volver a hacer electricidad, en este caso nos ha permitido todo este proyecto hacer experiencia en cada uno de estos eslabones de la cadena. Acá podemos ver una vista de toda la planta, no solamente producimos hidrógeno, sino que con el oxígeno estamos abasteciendo a partir de un sistema de compresión y despacho a todo el oxígeno industrial de la región. Es más, como el oxígeno que se produce es de alta pureza, estamos abasteciendo también a lo que es el mercado de alta pureza de toda Argentina. En el caso del hidrógeno, les comentábamos, estamos haciendo una sinergia también con la producción de gas del yacimiento, y lo usamos como combustible en una mezcla gas-hidrógeno, como combustible de este motogenerador de 1.4 megawatts, con el que abastecemos al yacimiento. Acá, bueno, aprovecho para comentarles que la presentación va a estar disponible, así que parte de lo que, si bien voy avanzando rápidamente, todos estos datos les van a quedar a disposición, y así también vamos a estar a disposición si nos quieren enviar luego algunas consultas. Acá estamos viendo parte de los parámetros, esto tiene que ver con la eficiencia, cuánta energía uno utiliza para la producción de hidrógeno, y algo muy importante en lo que hemos estado ganando experiencia es operar a los electrolizadores en una forma fluctuante. Esto está asociado a que la energía del viento o las energías renovables en general son fluctuantes, por lo que los equipos tienen que ser fluctuantes. A partir de ellos hemos introducido mejoras en los equipos de la mano de acuerdos internacionales, tanto con los productores de los electrolizadores como los de los aerogeneradores. Parte importante también de la experiencia es cómo generar electricidad con hidrógeno, lo cual no es un tema menor, existen tecnologías como las celdas de combustible que lo hacen por métodos electroquímicos, y la otra tecnología es un motor, es algo usar una tecnología más madura en cierto sentido, pero con otros desafíos. En este caso es un motogenerador que puede utilizar mezclas de hidrógeno con hasta un 42% en volumen en la mezcla con gas. La eficiencia se mantiene constante en todo este rango y ronda los 40%. Lo que hemos podido ver es la reducción de emisiones tanto en lo que es dióxido de carbono, que es algo directo porque no estamos quemando un hidrocarburo, sino hidrógeno, pero así también la forma de quemar la mezcla permite reducciones significativas en lo que es monóxido y óxido de nitrógeno. Ya tenemos más de 90.000 horas de operación. Y un resumen de lo que hemos estado generando en estos más de 10 años de operación de la planta es que hemos producido hidrógeno suficiente como para haber dado la vuelta al mundo 7 veces con una flota de buses a hidrógeno. A su vez, hemos comercializado, como hemos mencionado, más de un millón de metros cúbicos de oxígeno y hemos generado más de 90.000 megawatts hora de electricidad. Pasando ahora sí y pensando en lo que es el título de la presentación, cómo almacenar la energía del viento. Acá estamos poniendo un esquema de las distintas tecnologías que están asociadas al almacenamiento de energía. Podemos ver desde los distintos tipos de baterías, la parte de almacenamiento hidráulico, que puede ser el bombeo de agua, la parte de almacenamiento a partir de aire a presión, que es este sistema, acá es lo que es la producción de hidrógeno y lo que es la producción de combustibles sintéticos. Vamos a ver que existen nichos. Si bien hay competencias en algunos casos, hay complementariedad cuando vemos esto. Y esta complementariedad tiene que ver con cuánta energía queremos almacenar, durante cuánto tiempo lo queremos hacer, y esto es un vínculo que hace que, dependiendo de potencia y energía, caigamos en el rango de aplicaciones que corresponda. En el caso del hidrógeno, vamos a ver que se lo ve como más competitivo cuando hay que producir gran cantidad de energía y almacenarlo durante mucho tiempo. Es decir, que si pensamos en ciudades que van a necesitar almacenamiento de energía renovable, y esto estamos hablando con un futuro de acá, algunas décadas, cuando el mundo diga queremos una matriz energética basada en energías renovables, y por lo tanto vamos a necesitar almacenar esa energía renovable, perfecto, ahí es donde se ve el nicho para el hidrógeno, en almacenar grandes cantidades de energía durante mucho tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Vinculándonos, ahora sí, y tomando la sinergia, que en este caso, y Chico es un ejemplo concreto, pero se está estudiando a nivel mundial ya el uso de almacenamiento masivo subterráneo, y lo vamos a ver con Eduardo, una forma es entonces almacenar durante la producción de varios días o de varios meses, cuando no hay suficiente demanda o cuando la producción del viento que genera hidrógeno es un pico, y ese pico lo podemos almacenar en forma subterránea, de forma tal de que cuando no exista viento, cuando no haya suficiente recurso renovable, podemos sacar el hidrógeno de ahí y hacer energía como lo estamos haciendo en el yacimiento, ya sea hidrógeno o mezclas de hidrógeno masas. Algo que vamos a estar viendo, que también lo hicimos en nuestro yacimiento, es poder aprovechar el reservorio como un reactor natural. Existen en los reservorios algunos microorganismos, y en nuestro caso fuimos también afortunados que los teníamos a esos microorganismos que se llaman arqueas, que pueden combinar en su metabolismo hidrógeno con dióxido de carbono para generar metano. En este caso se habla de metano verde, porque está producido a partir del dióxido del carbono, producido en forma sostenible, y de energías renovables. Proyectos similares en el mundo existen, no son demasiados, pero existen. Vale la pena recalcar entonces que lo que hemos estado haciendo desde chico es trabajar en forma conjunta con estos proyectos que están a nivel mundial también. Y bueno, hablando de transición energética, corresponde dar la transición también a Eduardo, que nos va a comentar ahora todo lo que estamos haciendo, pero desde el punto de vista de reservorios. Muchas gracias. Bueno, pongo modo de presentación. Perfecto. Ahora sí se ve la cámara. Perfecto. Vamos a cambiar el puntero, puntero láser. Ahí estamos. Bueno, esto lo vamos a ocultar acá. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia de ustedes en esta presentación. Muchas gracias al IAPG y a la Comisión de Innovación Tecnológica. Bueno, gracias Ariel por la introducción que nos has dado. Y ahora, bueno, vamos a continuar con un aspecto fundamental para la economía del hidrógeno, que es el almacenamiento. Entonces vamos a hablar del almacenamiento subterráneo de hidrógeno, que es una de las formas más eficientes de almacenar grandes volúmenes de hidrógeno. Digamos, tenemos almacenamientos tanto en superficie como en el subsuelo. Y dentro de los almacenamientos del subsuelo o los almacenamientos subterráneos hay dos tipos, las cavernas salinas y los reservorios depletados de gas o petróleo, eventualmente también acuíferos. Digamos, hay una variedad de tipos de reservorios donde se podría almacenar el hidrógeno. Pero en particular, en el caso nuestro y uno de los más usados para este tipo de proyectos son los reservorios depletados de gas. Y además, la importancia radica en que son los que mayormente están difundidos en todo el mundo en comparación con las cavernas salinas, que son más escasas y además tienen un costo más elevado porque hay que hacerlas, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, ya vamos a presentar los hitos del proyecto. Este proyecto, digamos, comenzó en el año 2010 con los estudios geológicos y de superficie. en el año 2014 se hizo un estudio de impacto ambiental y audiencia pública mostrando el proyecto que se iba a llevar a cabo en el yacimiento de Diadema. En el año 2015 se construyó el hidrogenoducto. Más adelante lo vamos a explicar un poco más. Y en el año 2016 comenzó la inyección de hidrógeno. El pozo de gas depletado F-160 fue elegido para este proyecto. Este pozo reunía las condiciones ideales para hacer esta prueba piloto tanto sea por el reservorio que estaba presente que era el reservorio de gas era en realidad una capa de gas de un reservorio bastante conocido que es el glauconítico cuya profundidad estaba a 800 metros bajo boca de pozo tiene una porosidad del 25% una permeabilidad de 300 y 500 milidarsis un volumen poral chico digamos adecuado a las características del proyecto con una temperatura bueno promedio de 55 grados de fondo este reservorio de gas cuando comenzó a producir gas tenía una presión estática original de 25 bar y una saturación calculada de agua del 55% el resto es gas los aspectos geológicos que caracterizan a esta capa digamos que pertenece a la formación salamanca el miembro glauconítico como habíamos dicho la edad de depositación es la época del paleoceno periodo terciario bueno como características son bien conocidas es un depósito de origen marino de amplio desarrollo y distribución areal en toda la cuenca de golfo se lo considera un horizonte guía y su espesor es variable dependiendo de la ubicación acá vemos en un perfil geológico tipo donde está ubicado el glauconítico acá en la parte izquierda de la pantalla tenemos el glauconítico y por encima una formación que son arcillas de la misma formación salamanca que tiene el nombre fragmentosa son más de 100 metros de arcilla lo cual le da a este reservorio las características necesarias de hermeticidad a la derecha vemos el perfil del pozo F160 allá en particular donde está remarcado en rojo la capa que fue seleccionada dentro del horizonte glauconítico para hacer esta esta prueba perdón Néstor ¿está saliendo bien la presentación? sí perfecto ok gracias acá tenemos un esquema del pozo en realidad es un pozo de gas típico con una instalación de tubing un packer aislando la zona de interés un tapón es un pozo estándar digamos no tiene nada de particular los aspectos considerados en la selección desde el punto de vista del pozo bueno fue un pozo productor de gas como habíamos dicho con una instalación existente relativamente nuevo y en buenas condiciones mecánicas por la ubicación la cercanía con la planta de hidrógeno a unos 2300 metros y con la planta de generación a 1500 metros se encuentra alejado de los centros urbanos está dentro de la zona de explotación petrolera por lo tanto cuenta con una red de servicios auxiliares y de seguridad y la ausencia de otros pozos que atraviesen el mismo reservorio desde el punto de vista de la geología como habíamos dicho es un cuerpo arenoso con un cierre estratigráfico y una columna de más de 100 metros de roca sello de muy baja permeabilidad es un reservorio somero de una sola capa un volumen de almacenamiento reducido compatible con la escala del piloto aproximadamente de 600.000 metros cúbicos con buena calidad de roca es decir buena petrofísica desde el punto de vista de la porosidad y permeabilidad lo cual asegura tener buena admisión y buen índice de productividad al momento de la extracción acá tenemos una vista en planta de las instalaciones principales y la vinculación entre ellas por un lado tenemos la planta de hidrógeno tenemos la planta de generación y tenemos el pozo el F160 las líneas que lo vinculan tenemos un gasoducto de 1,5 kilómetros desde la planta de generación al pozo a través del cual se provee gas en alta presión a 35 bar en cabecera es decir a esta planta de generación llega el gas del yacimiento producido en el yacimiento para alimentar los motores de generación los motogeneradores entonces de ahí se construyó una línea hacia el pozo por el otro lado la planta de hidrógeno se construyó el hidrógenoducto como habíamos mencionado hasta el pozo a través de una distancia de 2,3 kilómetros con una presión en cabecera de 10 bar que es la presión de salida de los electrolizadores el proyecto piloto tuvo dos fases se hizo en dos fases la primer fase tuvo como objetivo confirmar el volumen del almacenamiento y la hermeticidad del reservorio e instalaciones al hidrógeno a una presión máxima de 25 bar en todo momento la presión máxima no superó los 25 bar que fue la presión original no por una cuestión que no se pudiera comprimir e inyectar a más presión sino que justamente para preservar las condiciones y evitar ruptura de sellos o algún otro fenómeno que pudiera provocar la fuga del gas y el hidrógeno entonces como condición la presión máxima no superó los 25 bar el ciclo de inyección-extracción en principio se hizo desde la presión inicial de 5 bar cuando el pozo estaba sin gas o sea depletado hasta la presión de 25 bar aproximadamente un volumen de 600.000 metros cúbicos con agregado de hidrógeno en baches de 500 partes por millón como trazador para detectar posibles fugas que iban a ser monitoreadas a través de un programa de monitoreo establecido es decir entonces primero confirmar el volumen del almacenamiento y aprovechar la ocasión para agregando hidrógeno como trazador poder monitorear su presencia en las distintas instalaciones cercanas la fase 2 una vez finalizada la fase 1 consistió en analizar el comportamiento del reservorio frente a posibles cambios en las propiedades y el gas producido con una mezcla ya así del 90% de gas y el 10% de hidrógeno o sea acá digamos la prueba se hizo usando una mezcla de gas de hidrógeno con gas natural de ahí la razón de ser de esa línea de gas que se construyó de gas natural entre la planta de generación y el pozo para tener en cabecera la posibilidad de mezclar y llegar a esta proporción se hizo de la siguiente manera se inyectó inicialmente 60.000 metros cúbicos de hidrógeno y a continuación 540.000 metros cúbicos de gas desde bueno 5 bar como dijimos hasta 25 bar que es la presión máxima la proporción de la mezcla del 10% de hidrógeno y 90% de gas natural se utilizó digamos como un criterio conservador para evaluar el impacto del hidrógeno en las instalaciones y el reservorio es decir se comenzó con una proporción bastante digamos segura desde el punto de vista de los materiales que teníamos presentes en el pozo dado que se podría haber hecho un cambio de instalación con materiales más resistentes al hidrógeno pero se optó como digamos prueba inicial usar la misma instalación del pozo pero con una proporción segura de hidrógeno a fin de no provocar daños en los materiales del pozo acá acá en esta diapositiva vemos las distintas fases en un gráfico donde tenemos representado el volumen del gas acumulado en el eje de la izquierda en el eje vertical en el eje de la derecha la presión del reservorio donde está señalada la presión inicial de 5 bar y la presión máxima de 25 bar entre esas dos barras digamos se llevó a cabo la inyección del gas natural en la fase 1 con el agregado del trazador de 500 partes por millón de hidrógeno que son las barras de color anaranjado y luego la segunda fase ya donde vemos las barras en color azul que representan los 60.000 metros cúbicos de hidrógeno y el resto de gas natural tanto en la fase de inyección como en la fase de extracción bueno para digamos corroborar toda la información y el balance de materiales y el modelo estático del reservorio se hizo una simulación para ajustar los parámetros del reservorio y lograr el macheo entre los volúmenes de gas inyectados y extraídos con las presiones medidas a través de un modelo de reservorio homogéneo con límites cerrados y de una sola capa se estableció un programa de monitoreo de qué manera bueno trazando una línea base de la concentración de hidrógeno en la superficie previo al ensayo para luego poder comparar con las mediciones durante el proceso de almacenamiento para eso se hizo un monitoreo de superficie en el suelo con muestreadores en la próxima diapositiva vamos a mostrar una foto que se construyeron para este propósito se monitorearon instalaciones cercanas o sea pozos cercanos al F160 en todos los casos los resultados indicaron que los valores promedios obtenidos en el terreno fueron menores a 10 partes por millón de hidrógeno en las instalaciones cercanas menores a 150 partes por millón y como referencia podemos decir que la concentración normal en el aire oscila entre los 0,5 y las dos partes por millón son condiciones normales también como referencia el límite del hidrógeno de inflamabilidad el límite inferior es aproximadamente de 40.000 partes por millón esto como para tener una idea de los órdenes de magnitud que estamos mediendo en relación a los límites de inflamabilidad también como comentario la medición del hidrógeno es muy variable la medición de hidrógeno en la atmósfera porque depende del clima de las condiciones de presión humedad la corrosión si es una instalación por ejemplo de la corrosión en los puntos de muestreo la presencia de material en descomposición también que genera hidrógeno en fin hay bastantes interferencias acá vemos en la parte izquierda de la pantalla un diagrama de los puntos de monitoreo alrededor del pozo F160 que está acá en amarillo se tomó digamos un cuadrado de 400 metros por 400 metros cada punto está separado aproximadamente 100 metros y se colocaron en el suelo estos muestreadores que vemos acá a la derecha con hechos con tubos de plástico y clavados en el terreno a un metro de profundidad y a través de un sensor de mucha sensibilidad tiene una sensibilidad de 0,5 partes por millón se hizo un programa bueno al comienzo digamos diario de medición de hidrógeno y conforme iba pasando el tiempo y no íbamos teniendo valores anómalos más allá de la línea base bueno se fue espaseando pero digamos este fue el programa de monitoreo de hidrógeno que no arrojó ningún valor fuera de lo normal es decir que en ningún momento se pudo evidenciar que hubo fugas de hidrógeno fuera de los límites del reservorio bueno además del programa de monitoreo consistió bueno en la medición del caudal la presión la temperatura en la boca de pozo que vemos acá en la izquierda el pozo F160 acá esto que vemos son tubos de hidrógeno que se usaron para hacer la inyección de las 500 partes por millón en la fase 1 donde vemos acá todos los instrumentos utilizados y bueno a través de la telemetría la transmisión de datos a la planta de hidrógeno y al sistema SCABA ya que en todo momento teníamos los valores de caudal presión y temperatura también se hicieron mediciones de fondo con sensores especializados con la merada digamos teniendo el pozo cerrado durante el lapso para asegurar de que no habida disminución de la presión además se hicieron ensayos de materiales se tomaron muestras de los materiales típicos de los pozos tubing casing y se probaron a distintas proporciones de hidrógeno y de gas natural también se ensayaron materiales de acero inoxidable como el acero 304L y 306L que son de bajo contenido de carbono los materiales que se usan habitualmente para los pozos de petróleo tubing acero J55 y casing K55 los materiales poliméricos también que se usaron para el hidrógeno ducto en fin el cemento también se sacó una muestra se reprodujo de alguna manera una probeta con el cemento de la aislación del pozo en fin todo lo que digamos pudiera estar en contacto con el hidrógeno y se hicieron bueno los test típicos de las propiedades mecánicas de los materiales como los test de tensión los ensayos de impacto o sharpie test se hicieron las observaciones a través de la microscopía electrónica para ver a nivel digamos en detalle si había alteraciones en los materiales y también se hicieron estudios de permeación de hidrógeno para todo esto también tenemos que hacer mención a los antecedentes internacionales nosotros estuvimos haciendo este proyecto en conjunto con organismos internacionales como por ejemplo y proyectos como el High Under proyecto High Under cuya misión fue evaluar el potencial en los actores y los modelos de negocio a gran escala del almacenamiento subterráneo de hidrógeno en Europa ¿cuál fue el aporte que tuvimos de ellos? bueno en cuanto a la infraestructura la cañería de polímero que se usó para el hidrógeno ducto se hicieron intercambios con experiencias con otras compañías de Europa en el mismo sentido que nosotros que están haciendo el mismo tipo de proyectos con centros de desarrollo e investigación el almacenamiento de hidrógeno en reservorios de pletado de gas y también el proyecto de metanogénesis controlada subterránea que es lo que vamos a comentar a continuación para eso tenemos que introducirnos al concepto de metano verde ya Ariel al comienzo de la presentación lo mencionó nosotros sabemos que el metano puede ser usado a mayor escala que el hidrógeno es ampliamente digamos utilizado todas las instalaciones de transporte están digamos diseñadas para transportar metano el manejo y el almacenamiento en reservorios es muy bien conocido existe infinidad de almacenamientos en todo el mundo y por lo tanto es más fácil de manejar que el hidrógeno ahora la producción de metano a partir del hidrógeno y el CO2 el dióxido de carbono con la tecnología existente por ejemplo la metanación es relativamente cara y solamente se puede hacer para pequeños volúmenes entonces este proyecto de metano verde estaba dirigido a evaluar el potencial de los reservorios depletados de gas para sostener la metanogénesis biológica a partir del hidrógeno y el dióxido de carbono con el objeto de lograr una transformación sustentable y económica de gas a gran escala la metanogénesis es una básicamente una reacción natural que ocurre en ambientes profundos producida por microorganismos que es el tipo de los arqueas las arqueabacterias que actúan generando metano bueno según la reacción de Sabatier que consiste en la combinación del hidrógeno con el dióxido de carbono para producir metano más agua justamente las arqueobacterias actúan acá como digamos catalizadoras de esta reacción ahora esta reacción requiere condiciones específicas de temperatura presión pH composición del agua hay muchas variables que contribuyen digamos o que afectan a este proceso el proyecto fue realizado en condiciones reales en laboratorios de Europa se usaron bioreactores y celdas de alta presión se hizo el seguimiento y la interpretación de lo que ocurría en el reservorio durante la inyección y en el sitio mismo del piloto en todo momento se estuvo en contacto para ver la evolución del proyecto in situ se hizo la evaluación y la predicción de la geoquímica del sistema para distintas condiciones y bueno se establecieron los fundamentos de un nuevo proceso basado en esta tecnología en el laboratorio se hicieron pruebas a partir de análisis de muestras de agua y de la roca extraídas del reservorio se hicieron ensayos y cultivos de diversidad microbiana para distintas condiciones los resultados indicaron que bueno se confirmó la producción de metano y la contribución de la roca en test de cultivo contra ensayos en blanco es decir la contribución de la roca fue fundamental justamente por la acción de las bacterias sin las cuales no se hubiera producido la reacción pero bueno también se observaron efectos de superficie asociados con la mineralogía de la roca algunas reacciones redox y otros procesos es decir hay obviamente reacciones secundarias pero de menor importancia pero que es necesario indicarlas en campo se confirmó la metanogénesis que se había visto en laboratorio se había detectado en laboratorio observando un claro aumento de la proporción de metano y consecuentemente la disminución de los reactantes es decir del hidrógeno y el dióxido de carbono inyectados ahora todo esto presenta bueno además se observó la producción de otros gases en menor proporción como etano y propano ahora todo esto representa un desafío tecnológico para entender bien cuáles son las condiciones límites el control de la difusión la pérdida y la segregación en el reservorio de los reactantes y los productos generados es decir todavía esto no está totalmente entendido como se da en el reservorio el proceso de difusión del hidrógeno y la segregación dentro del mismo y obviamente la cinética involucrada en todo este proceso todavía son puntos que se están estudiando bueno para finalizar vamos a leer las conclusiones de todo este proyecto y los desafíos por delante bueno podemos decir que luego de 10 años de experiencia se seguirá adquiriendo el conocimiento en la generación de energía eólica solar y las tecnologías de hidrógeno como primer punto como segundo punto la producción de hidrógeno verde para abastecer a los mercados locales internacionales se presenta como una gran oportunidad para toda la región dado la abundancia de recursos como ser la radiación solar y el viento en este contexto el almacenamiento subterráneo de hidrógeno se presenta como una alternativa técnica y económicamente muy competitiva respecto a otras opciones de almacenamiento masivo de energía bueno la utilización de reservorios depletados de gas para almacenar hidrógeno presenta una gran sinergia entre las industrias y las tecnologías permitiendo el acopla de las energías renovables con la transición energética bueno para finalizar además de los desafíos tecnológicos es necesario trabajar en conjunto para lograr leyes y reglamentaciones que permitan asegurar una transición energética armoniosa entre los distintos sectores bueno muchas gracias esto es todo y estamos abiertos a las preguntas que nos quieran formular muchas gracias excelente charla la verdad muy interesante y sobre todo desde ver un proyecto que está en ejecución con resultados reales antes de pasar a las preguntas y ya que estamos para dar un poco más de tiempo a la audiencia que tenga para reflexionar sobre el tema voy a pasar los avisos los avisos parroquiales desde la comisión de innovación y tecnología y dentro del programa de innovación abierta tenemos el 15 de octubre el panel número 4 experiencias exitosas en innovación abierta en el exterior incluyendo total energy entre otros la mesa redonda del 26 de octubre sobre innovación abierta y la jornada de revolución digital e innovación tecnológica entre el 5 y 6 de octubre así que están todos invitados a participar en estos eventos que realmente son muy interesantes si podés prender la cámara Ariel me gustaría para que la gente te conozca porque estuviste oculto hasta ahora así que sería bueno para la parte de la pregunta hay mucha inquietud con el tema de la generación y todo esto así que voy a tratar de ver cómo lo resumimos con mucho gusto y estoy viendo acá algunas de las preguntas que han escrito lamentablemente hay un problema de conexión no sé si es el ancho de banda que no me permite mostrar el video lo he estado intentando recién pero no funciona así que mis disculpas al menos se me escucha bien entiendo te das cuenta tanto maquillaje y no te podemos ver bueno adelante entonces no sé si viste la pregunta o querés que yo empiece y vos vas adelante he visto y estoy viendo acá las preguntas si quieren les nombro respondo a nivel general y con mucho gusto también ahí tienen nuestros contactos en la presentación por si hay algo más específico he visto algunas preguntas que tienen que ver con la parte de electrólisis la electrólisis se realiza con agua muy pura pasa por un proceso de osmosis inversa previamente se puede partir de agua que sea agua salada pero es parte de la energía que uno va a tener que luego ingresar o gastar para purificar el agua o sea se puede trabajar con distintos tipos de agua el consumo de agua es de un litro por metro cúbico en nuestro caso la planta tiene una capacidad de 120 metros cúbicos hora es decir que todo eso que ustedes están viendo como una instalación de 11.000 metros cuadrados consume 120 litros de agua de hora por hora de agua o sea es prácticamente nada después había algunas preguntas referidas al factor de capacidad de los aerogeneradores ¿de qué depende? decía la pregunta depende fundamentalmente como bien lo sugirió el que hizo la pregunta de la velocidad media del recurso en sí hay una parte que depende de la tecnología pero en estos momentos diría que en su mayor parte el factor de capacidad depende del recurso es decir de cuán frecuente es el viento cuán sostenido es el viento y en ese caso es que toda la Patagonia tanto del lado chileno como del lado argentino es realmente a nivel mundial un lugar muy muy relevante la presión a la que se manejan y a la que producimos el hidrógeno y el oxígeno es 10 bar ese es otro de los puntos que he visto así que no sé si quieren Eduardo te dejo por si hay otros factores que estás viendo y de qué características deben de tener los materiales del producto que transporta el hidrógeno y las otras preguntas relacionadas si nos puede explicar un poquito más sobre todo los temas de seguridad con respecto a detectar pérdidas qué tipo de instrumental se usó y cómo manejan el tema de seguridad sí, sí, sí perfecto muchas gracias es un tema fundamental la seguridad y de hecho vincula las dos preguntas tanto lo que es materiales como lo que es seguridad está muy hermanado no cualquier material es apto para funcionar con hidrógeno si bien se sabe cuáles son los materiales idóneos para hidrógeno que fundamentalmente van a ser los aceros en bajo carbono ese es un criterio general hay muchos requerimientos en cuanto a lo que es dependiendo de la presión y la temperatura a la que va a estar sometido el sistema por eso es que la nueva tecnología de materiales poliméricos o plásticos trae un nuevo avance es parte de lo que hemos estado elaborando en el caso de metales tienen sus ventajas pero luego hay tratamientos térmicos por ejemplo luego de las soldaduras etcétera que son muy críticos y que tienen que ser tenidos en cuenta en nuestro caso estamos trabajando y viene bien la pregunta también para comentar de que a nivel de Argentina el IRAM es la entidad que está trabajando en la normativa relacionada con hidrógeno IRAM está asociado a ISO de hecho y Chico es parte del comité de IRAM que está relacionado a ISO y con el que estamos siguiendo todo lo que ocurre a nivel internacional así también hemos tenido en cuenta para lo que son las instalaciones nuestras las normas de Estados Unidos tanto ASTM con la parte de NEC en la parte de hidrógeno e ISO a nivel internacional el mensaje sería de que el hidrógeno como les comentaba esas 70 millones de toneladas que se usan y producen a nivel mundial se hacen en forma segura y hay normas para eso se está trabajando a nivel mundial para unificarlas también una pregunta para Eduardo cuál es la forma estructural del reservorio el pozo está en lo más alto qué porcentaje de hidrógeno se puede recuperar respecto al hidrógeno inyectado ok si es una la estructura es un es un monoclinal digamos no tiene ninguna este característica especial es una estructura muy suave y sobre todo digamos la capa es una capa muy chica que no llega ni siquiera a conformar un bloque con fallas porque es prácticamente una monocapa y tiene cierres estratigráficos como yo les había mencionado con arcillas una columna muy importante de arcilla desde el punto de vista de la recuperación de lo que se inyectó y se recuperó aproximadamente un 90% esto está dentro de los valores que otras compañías han también experimentado entre un 85 y un 90% la diferencia no significa que se haya fugado fuera de los límites del reservorio significa que parte del hidrógeno bueno se incorpora al colchón que siempre hay presente un colchón operativo de gas y se digamos se mezcla parte con ese colchón parte también reacciona con la mineralogía de la formación y también parte se solubiliza aunque la solubilidad del hidrógeno es muy baja en el agua pero bueno parte también se solubiliza con lo cual este el valor ese de 90% que les estoy comentando es un valor digamos ideal para este tipo del 85 y el 90% para este tipo de almacenamiento no sé si está respondida la pregunta si si está muy bien y bien ampliada otra de las preguntas es si estos reservorios depletados de gas tienen una vida útil estimada en base a la presión máxima utilizada y la otra pregunta que yo haría es que agregaría eso es lo podemos usar como si fuera una garrafa que le inyectamos sacamos y volvemos a inyectar que que efecto tiene ese ese tema o como se manejaría cuál sería la forma práctica claro bueno no hay digamos muchos antecedentes nosotros hicimos solamente un ciclo de inyección y un ciclo de dos ciclos digamos en las dos fases ¿no? siempre y cuando se respeten las condiciones de presión acá yo recalqué ¿no es cierto? que la presión máxima ha sido la máxima presión que la capa de gas tenía al momento de ser productor de gas no vemos en principio que haya ninguna ningún limitante en cuanto al tiempo de vida útil nosotros sabemos que los almacenamientos de gas natural de hecho en diadema hay un almacenamiento que hace 20 años que está que está en funcionamiento el agregado de hidrógeno no hay antecedentes porque obviamente es algo muy reciente yo estimo que a medida que se van haciendo más ciclos el consumo de o sea el consumo la cantidad de hidrógeno que se debería recuperar sería mayor por una cuestión de que de saturación de hidrógeno y no vería en principio un tiempo inclusive un tiempo una vida o sea un tiempo de utilización que sea un condicionante justamente es una de las ventajas de este tipo de si nosotros comparamos un almacenamiento subterráneo con un almacenamiento de la superficie una de las ventajas que tiene cuáles serían las ventajas primero que permite almacenar grandes volúmenes comparado con un almacenamiento de superficie y mayores presiones si las condiciones lo permiten segundo una vida útil mayor en cuanto a comparado con una instalación o un almacenamiento en superficie y un costo de mantenimiento un costo operativo por unidad de volumen menor porque operativamente partiendo de la base de que estén hechas la inversión inicial que serían los pozos y bueno y la planta de generación de hidrógeno en la parte de superficie pero me refiero a la parte de subsuelo si no hay que perforar pozos en el caso nuestro y hablando justamente de la sinergia entre la actividad petrolera y la actividad de las energías renovables nosotros ya contamos con la inversión en los pozos acondicionar un pozo para estos servicios no representa un gasto un CAPEX alto y el costo operativo la verdad que es mínimo por unidad de volumen hablando siempre de grandes volúmenes por otra parte tenemos menor impacto ambiental otra de las ventajas que representa frente a un almacenamiento en superficie menor impacto ambiental básicamente es lo más seguro digamos está probado que todas las tecnologías para almacenar hidrógeno y para hacer esto esta economía del hidrógeno sustentable es la más indicada una pregunta más hay tantas preguntas y está tan interesante el tema que bueno vamos a dar dos o tres más para cortar ya por el tiempo que utilizaron como fuente de CO2 para hacer la metanogénesis ese es un tema bastante interesante si ustedes capturan CO2 o cómo están manejando ese tema muy buena pregunta en este caso nosotros usamos el CO2 del gas propio de nuestro yacimiento digamos esta es la primera la primera experiencia obviamente la tendencia es ir hacia la captura del CO2 pero nosotros contamos con gas de alto CO2 en el yacimiento es un gas que se utiliza mezclado en ciertas proporciones para los motogeneradores y ese gas que tiene una alta proporción de CO2 fue el que se utilizó para mezclarlo con el hidrógeno pero digamos porque lo teníamos disponible o sea fue también un punto muy importante que contábamos para hacer la experiencia de la metanogénesis poder contar con una fuente de dióxido de carbono muy rápida muy al alcance de la mano ahora si vamos a un proceso totalmente limpio el CO2 lo tendríamos que capturar digamos de la emisión posterior cuando se queme el metano obviamente pero bueno eso será una fase más para adelante eso bien interesante para la pregunta a nivel de costo de energía si se ve una perspectiva positiva para llegar a un hidrógeno verde competitivo respecto a fuentes fósiles porque acá también entraría en el caso de que los bonos de CO2 los bonos de carbono se puedan aplicar en el conjunto total del costo de la energía y eso es correcto es correcto creo que hay muchos puntos para pensar de hecho a nivel país como mencionamos tanto lo que es hidrógeno azul lo que es hidrógeno verde ha sido bendecida por la naturaleza algo que también me parece importante transmitir que es importante a nivel de nuestro país es que ya el gobierno está tratando al hidrógeno como un aspecto energético estratégico se ha lanzado y se está desarrollando de hecho antes de fin de año era la meta de que Argentina ya disponga de una hoja de ruta para lo que es hidrógeno vale la pena recalcar que así como hemos mencionado que está el IRAN trabajando en lo que es normativa tenemos una asociación argentina del hidrógeno que está trabajando en estos temas desde hace décadas por lo que es algo muy importante tenemos a nivel de país el consorcio que también lidera ITEC que es el consorcio de H2R es decir hay muchos actores que estamos trabajando mancomunadamente desde un aspecto legal también vale la pena recalcar hay gente trabajando por lo que es la ley de hidrógeno que hace falta reglamentar etcétera así que creo que hay un núcleo que esperemos confluya en el desarrollo del hidrógeno para Argentina en esta década así que parte de los aspectos que están ahí involucrados es el aspecto económico que va de la mano de los aspectos del país también pero a nivel podemos decir de que lo que en otros lugares es muy crítico como lo que es el recurso natural o la necesidad de espacio bueno nuestro país tiene excelentes recursos para ser un muy competitivo lugar para producir hidrógeno ¿podés ampliar un poquito más sobre lo que se está haciendo a nivel de leyes en el país? Sí correcto está muy bien por un lado se está trabajando en un proyecto que está impulsado por el diputado Mena también el diputado Villalonga que de hecho hay un movimiento que está dentro de lo que es Glob Internacional que están trabajando a nivel mundial normativas para el medio ambiente por otro lado hay una comisión dentro del propio consorcio de H2AR que está trabajando en los aspectos normativos y como mencionamos también el IRA la idea es que podamos trabajar y confluir todos en una misma en un mismo consenso la Cámara Argentina de Energías Renovables por ejemplo también está aportando criterios para lo que es la ley y la reglamentación es decir hay varios actores es bueno que todos nos pongamos de acuerdo y que de un modo consensuado podamos tener por fin una ley de hidrógeno que esté viva y que esté reglamentada vale recordar de que fuimos de los primeros países en tener una ley de hidrógeno en el 2006 estamos hablando que estuvo muy muy de la mano del impulso de la Asociación Argentina del Hidrógeno todavía no está no está reglamentada así que pero soy optimista de que pronto lo vamos a tener bueno muchas gracias excelente la presentación hemos tenido una muy buena audiencia también y muy buenas preguntas así que les agradecemos tanto Ariel y Eduardo por esta excelente presentación y debido al tiempo tenemos que cerrar de todos modos si hay alguna pregunta que esté pendiente ustedes la van a recibir para poderla contestar en nombre de la comisión de innovación tecnológica muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo encuentro que ya les mencioné gracias bueno muchas gracias gracias a todos gracias 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 por ver el video.